Y muy bien Sean bienvenidos A este juego llamado Devil May Cry Como vieron ya lo he estado jugando He estado viendo como grabarle Pero creo que ya estamos lesos Ya viste su entrenamiento Bueno, bueno Pero bueno La razón por la que he decidido jugar Devil May Cry fue por dos razones Una, yo soy un gran fanático He sido la serie de Devil May Cry Lo he jugado desde el primero que salió Y segundo He decidido jugarlo Para Ganarme el título de esparda Ya que muchos no creerán El por qué me he cambiado el nombre a esparda Si era de jefe 9000 Pero aún así He venido aquí A reclamar El título ¿Y cómo será? Jugando aquí Humano Los enemigos son débiles Y causan poco daño Selecciona este modo Si has jugado a juegos de acción Cuerpo a cuerpo Y quieres disfrutar De cierto desafío Ya ya he jugado a Devil May Cry Y ya me lo he pasado todo Los enemigos son más fuertes y desafiantes Selecciona este modo de dificultad Si has jugado a Devil May Cry Anteriormente Esto ya lo he jugado Si quieres disfrutar La experiencia completa de DMC Jugaremos Cazador Demonios ¿Has olvidado de los ataques Y habilidades que tienes? Puedes respaldaros cuando quieras Pausando la partida Seleccionando Lista de movimientos Pero en fin Comenzaremos con nuestra nueva serie Y estoy jugando con un control de Xbox Perdón si se ve un poco pegado Y últimamente he tenido que cancelar Algunas series Ya por el hecho de que Mi computadora se ha vuelto loca Y me ha desinstalado algunos juegos Le subimos un poquito de volumen a esto A ver si se escucha ¿Qué es eso? Sí, el viernes a última hora No, no le puedo dar más tiempo Ya conoce las condiciones Y las consecuencias No, esto no es una amenaza indirecta Es directa Si no cumple con lo acordado Será el responsable Del hundimiento económico Me aseguraré De que se quede sin poder Y todo el mundo Le odie ¿Le ha quedado claro? Bien Entonces el viernes Que pase una buena noche Señor presidente ¿Presidente? ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Lo has conseguido, cariño? ¿Qué consiguió? Más de un trillón Pronto poseeré Todo lo que vale la pena poseer Controlaré el mundo Endeudándolo ¿Quién es ese? ¿Quién es él? Nada, nada Solo tienes que hacer Que se arrodillen Ante ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué sucede? Un cabo suelto ¿Un cabo suelto? ¿Cuál? El hijo de Esparza El traidor Esparza Dante Dante ¡Ay, güey! ¿Está en alguna parte? Los cazadores lo encontrarán Ya encontraron a Esparza Y a su fulana Esparza ¿Y cuando lo encuentren? Lo Rajaré en canal Con mis propias manos Y devoraré Su corazón ¡Qué asco! Capcom presenta Oh, dios ¿Esto es una porno o qué? Una asesación de Ninja Theory Escrita y dije por Ninja Theory Historia de Alex y Arlan What's done to me Living fear The sun is falling from the sky Bonita canción Esta sonrisota la conozco ¿Quién es él? ¿Ese es Dante? Mátenlo No, cásenlo DMC Devil May Cry Has olvidado los ataques y habilidades que tienes Puedes respaldaros cualquiera Pulsando la partida Pausando la partida Y seleccionando Lista de movimientos Ok Los demonios han ido aumentando su poder durante milenios Están a punto de controlar la humanidad ¿En serio? Ciudadanos Nos han tenido dormidos en un sueño prefabricado durante demasiado tiempo ¿Quién es ese? Debemos despertar ¿Quién es ese de la cama? El lunático enmascarado que han visto ¿Este es Dante? Afirma representar a una organización llamada La Orden No, no es Dante Este grupo ha sido el responsable de varios ataques graves durante las últimas semanas ¿Sí es Dante? No hay duda de que es un traidor y un terrorista No estoy a favor de la pena de muerte Así que Solo hay un modo de hacerlo Disparar ilegalmente a ese cabrón Dante Sal de ahí, estás en peligro Sí es Dante Oh, ¿qué le viste? ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Has sido imprudente Y has dejado un rastro Ahora te persigue ¿De qué hablas? ¿Quién me persigue? Un demonio cazador Un demonio cazador ¿Vieron cómo se quedó ahí? ¿Está aquí? ¿O que vierta la mujer? No, 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 no Ay, Dios Te está arrastrando al limbo Escoria Ay, güey Es demasiado tarde Vas a tener que luchar para escapar ¿Qué rayos pasa? Mierda Otra vez en el limbo Más día para estar de resaca Sí Ponte algo Quítate un mugriente azarpa de mi caravana El bate Oh, la runa de aquí Ok, creo que ya empezamos a jugar Fallaste Estigio inferior Ok, saquemos a Saquemos a rebelión Oye, ¿eso no es rebelión? ¿Qué es esa espada? ¿Quieres pelear? Pues vamos Mátenlo ¡Venga! Esquivar Tu oxygen Sono ueno Ven C rats Fruitan Sele Operando Esferra Blanca Al matar enemigos Consigues esferras blancas Que llenan los europeos que van あり que y спасó loco Esfera En та que esferi roja Al matar enemigos puedes conseguir tesoros rojas Que puedes gastar en la tienda de objetos Para comprar objetos consumibles Mejores de salud y muchas cosas más ¡Ven para acá! ¡Woohoo! Esto no es nuevo para mí Yo ya he jugado demasiado Oh, espero ¿No se supone que con este marco objetivo? ¿Ahora con este esquivo? ¿Evon y Ivory? ¿Pero qué les pasó? ¿Qué les pasó a Evon y Ivory? Creo que ¡Woohoo! ¡Hora de correr! Ah, me caí Me caí, me lleva Vamos otra vez Otra vez ¿Otra vez me caí? ¡Oh! Esto sí es nuevo para mí ¿Cómo le hago? Ahora creo que salteo demasiado pronto Ok, no es por ahí Ok, ya Ahora sí, ya Evon y Ivory Ivory Os he echado de miros Vatos ¿Quién sabe qué realicen? Nueva arma desbloqueada Evon y Ivory Pistolas de gran calibre Capaces de mantener altos ritmos de fuego Aunque cansa un poco daño Evon y Ivory Son útiles para interrumpir Los ataques débiles de sus enemigos No hemos que todo encontrado Esfera verde Reestablece de inmediato un poco de salud de Dante ¿Quién sabe qué realicen? ¿Ya fue todo? Este Devil McCray no se parece mucho A los otros que ya he jugado Pero si recuerdo esto ¿Qué pasó? ¿Cómo confío? Dispara Morirá Ahí está Te cargas al demonio que te trajo aquí y listo ¿Para dónde ha ido? Si tú no sabes menos yo ¿Qué es eso? Utiliza ataques cuerpo a cuerpo para liberar armas perdidas Ah, son inútiles ante balas Nuevo objeto encontrado, alma perdida, las almas atrapadas en el limbo Libéralas para aumentar tu modificación y completar la misión ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Spend Dios Ya conozco esto de Devil McCray ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Realiza ataques de lanzamiento desde el cielo ¡Oh, lo mato? ¿Qué es eso? ¡El cuello! ¡ besléo! ¡El cuello! ¡Lo mató! ¡Boom! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, ese falló! ¡Ah! ¡Punto de mejor residuo! ¡Matar enemigos y recoger estuarias blancas! ¡Llena la barra de mejoras de Dante! ¡Punto de mejor residuo! Cuando la barra está llena, Dante recibe un punto de mejora para gastar en la tienda y desbloquear movimientos y habilidades. ¿Puedes acceder a la tienda a través de estatuas divinas? ¡Sí! O de la pandemia de inicia de misión. ¡Vámonos! Pero antes, ¿qué hay por aquí? ¿Hay algo ahí? ¿Qué es eso, un capullo? ¡Sí, era un capullo! Ok, tenemos un punto de mejora. Vamos a ver cómo lo usamos. Doble salto, eso ya me lo sé. Pero es raro que te lo den al inicio del juego. Porque normalmente en Devil May Cry te lo compras. ¡Ah, una esfera amarilla! No, objeto encontrado, esfera dorada. Se puede usar para resistir a Dante después de que muera. Las esferas doradas también se pueden comprar en la tienda de objetos. Sí, pero solo se puede comprar tres. Me lleva... Si me caigo moriré. Vamos a ver qué por acá. ¡Un capullo! ¿Qué es eso? ¿Esas son las estatuas divinas? A ver, quiero ver qué hay por acá primero. ¿Hay algo allá? ¡Uy! ¡Una estrella! Estrella vital pequeña. Recupera pequeña cantidad de salud de Dante. Durante la partida presiona Star y selecciona objetos para usar las estrellas vitales. Esto no es nuevo para mí. Esto ya es... Un juego de niños. Yo ya conozco mucho de la historia de Devil May Cry. Vamos a ver qué podemos comprar. Mejoras. Habilidades. Hacker nivel 2. ¿Qué es esto de perforación? ¡Pum! Punzada. ¡Oh, yeah! Me lo compro. Cruz de salud. Espera, ¿cruz de salud? ¿Dónde están las esferas azules? ¿Cómo cuesta? ¡Cuesta mil! Bueno, creo que con eso ya tenemos. ¡Oh, sí! ¡Tu abrigo! ¡Oh, sí! Genial. El típico abrigo de Dante. Última hora. Conectamos en directo... ¡Oh! ¡Oh! Steve, no puedo creer lo que estoy viendo. Ni yo. ¡Ya! ¡Sas! ¡Sí! ¡Gracias! Solo quedamos tú y yo, feo ¿Qué fue eso? Por ahí, ok, ya voy Ya no hay salida Me pego ¿Pero hay algo ahí? ¿Cómo entro ahí? Quiero entrar Hay un alma perdida ¿Cómo entro? ¿Una puerta? No tengo suficiente llaves de cobre ¿Qué es eso? ¿Un espejo? ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Pallaste, feo! ¿Qué hice? ¡Una empena! ¿Por qué no se puede romper? Ok, eso dio miedo ¡Ay, no empena! ¿Capullo? ¿No hay nada más? No, no hay nada más Vámonos, Dante Arañitas A mí no me engañan La salida Bien Malo Lo que tú digas Mola ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡Mierda! ¡Esto me recuerda a Devil May Cry 3! ¡Gracias! ¡Esto me recuerda a Devil May Cry 3! ¡Wow! ¡Ahora sí es Dante! ¡Mírelo! ¡Ahora sí es Dante! ¡Mírelo! ¡Ahora sí ya somos Dante! ¡Woo! ¿Qué? ¡No! ¡Póntela! ¡A prueba de balas! ¡Me cago en la...! ¡Ponte la peluca! ¡Atrápenlo! Solo quedamos tú y yo, feo ¡Wow! ¿Qué pasó? ¡Lo quemó! ¡Cazador! ¡Vamos, qué tan brutales! ¡Wow! ¡A que ahora sí lo sientes! ¡Corre! ¡Corre! ¿Qué va a hacer? ¡Vamos, vamos a ver aquí! ¿Tú es donde? ¡Ah, ¡y está en fer! ¡Adiós! ¿Los justos demonios también sentís dolor? ¡Adiós! 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 ¡Los! ¡Los! yo le agarre la onda no, 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 no vamos, vamos, ya que se muere, ya que se muere, ya que se muere uno, dos se acabo estas muerto hijo de quien? hijo de esparda mi madre? no conozco a mi madre, pero no eres el primero que me llama hijo de esparda muerto y ahora? ya ha regresado del limbo ya ha regresado del limbo mi madre casi no la recordaba que ya acabo? ya acabamos? Ok ¿A dónde vas, Dante? ¿Estás bien, Dante? ¿Sabes mi nombre? Mi jefe te conoce. Quiere verte. Por favor. Ve con ella, Dante. Antes te ayudé a salir de ahí. Sí, Dante, tan siquiera, ¿no? No te pedí ayuda. Ah, malagradecido, cabrón. Ya ve con ella, ¿no? ¿La orden de la espada? ¿Su jefe? ¿La orden de la espada? Eso es de Devil May Day 4. Alerta, ante más ataques terroristas que podrían tener lugar en cualquier sitio o momento, cuando menos se lo esperen. Tienes tu propio rastro, hijo de Esparta. Esparta. Es solo cuestión de tiempo. ¿Antes de qué? ¿Antes de qué? ¡No! Misión superada. Punto de estilo. Tiempo. ¿15 minutos? ¿Fue más, no? ¿Realización? Sí. Por tres. Ojo en tus dados. Beses que es muerto. Anarquía. Anarquía. Dos puntos de mejora. Y muy bien. Nos veremos en la siguiente edición de Devil May Cry. Tratándonos de ganar el título de espada. A ver si lo hacemos mejor la próxima. Muchas gracias por ver. Adiós. andale. y y